El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo, Luis Fernando Calderón, anunció a través de enlaces de noticias que devolverá el proyecto de acuerdo 019 de este año que contiene la autorización del municipio para que se usufructe por parte de Barranca Bermeja sus bienes. Es el proyecto de acuerdo 019, el usufructo que tiene que ver con un proyecto relacionado con aguas de Barranca Bermeja. Es un proyecto que hoy se encuentra en la Comisión de Obras en su estudio para citación. Yo quiero informarle casi que adelantadamente que es muy posible que en el día de hoy, como presidente de la Comisión de Obras, yo devuelva este proyecto de acuerdo a la presidente para que ya me conteste un oficio, para ver qué se puede hacer con este oficio, con este importante proyecto de acuerdo. Quiero decirle a Barranca Bermeja que a mi parecer le faltan requisitos para que este proyecto de acuerdo pueda ser citado. No podemos hacer una citación o no podemos entregar unos bienes donde no sabemos cuáles son realmente sus valores. El concejal Calderón niega que con su decisión esto termine con la privatización del acueducto municipal. Yo actúo en derecho, yo estoy actuando en derecho, yo no estoy actuando en reversa a la ley, por lo contrario, actúo totalmente en derecho. ¿Para eso unas nuevas extras en enero te tocaría? Pues muy posible, de hecho yo no estoy dándole muerte final a este proyecto de acuerdo, simplemente estoy tomando unas acciones correctivas, unas acciones para que el gobierno tome las acciones correctivas y pueda llevar este proyecto de acuerdo donde ellos lo quieran llevar. Para el corporado, con su devolución a la presidenta del Consejo Municipal de esta iniciativa, ella mantiene su vigencia.